Este viernes 14 de junio se celebra el Día Mundial de la Persona Altruista Donadora de Sangre. Por esa razón y por primera ocasión acá en el Complejo Cultural en San Isidro del General se llevó a cabo una actividad de reconocimiento a 18 personas quienes habitualmente llegan al Banco de Sangre del Hospital Escalante de Pradilla para hacer esas donaciones. Nosotros conversamos con algunas de estas personas y por qué razón lo hacen. Escuchemos. Hace como cuatro años, no sé, siempre había querido ser donante, pero me metía en miedo. Ya un día dije yo no, yo voy a ir y decidí que el ser donante es salvar vidas. Entonces yo pienso que para mí es muy bonito, es una satisfacción demasiado enorme. Ve, yo he comenzado a donar sangre desde que tenía 18 años. Soy donador de sangre porque hay uno, uno, ya me he sentido bien de salud y siempre he podido, he venido a donar sangre porque hay, siempre al donar sangre es salvar una vida. Bueno, vienen siendo unos siete años, unos siete años porque yo sufrí dos accidentes laborales en mi trabajo. Sí, entonces yo, cuando me sentí que no era lo que hicieron los doctores, gracias a Dios, yo dije yo quiero poner un granito de arena de mi parte para otras personas. ¿Qué tendré que hacer? No tengo estudio. En eso entonces veí que la opción era donar sangre para algunas personas que la necesiten. Esa actividad en el Complejo Cultural fue coordinada entre los funcionarios del Banco de Sangre, del Centro Hospitalario y también de la Municipalidad. Es decir, la primera vez que lo hacemos fuera del hospital, porque el año pasado lo hicimos. Y, este, no, esta vez también ampliamos el número de donantes. No es que lo ampliamos, es que ellos se ampliaron. Donantes repetitivos con más de 18 donaciones. Tenemos 29 personas de la comunidad de Pérez Celedón y Buenos Aires, porque tenemos donantes de Buenos Aires. Y es lo importante, ellos vienen, ¿por qué se les hace el homenaje? Porque ellos regalan un líquido muy preciado, la sangre, glóbulo rojo, plaquetas, plasma, que va a ayudar para que los médicos salven vidas. Es una cuestión noble, digna de ser reconocida, altruista, 100%, y hoy, en especial, en el Día Mundial de los Donadores o Donantes de Sangre, queremos hacerle ese reconocimiento. El grupo es mucho más grande, pero por razones personales y otras circunstancias, han estado comunicándole al doctor que no van a poder estar presentes algunos. Y es que también muchos artistas se hicieron presentes. Uno de ellos nos cuenta la importancia de participar en este tipo de actividades. Sí, venimos a compartir un ratito aquí, que me invitó la muchacha y a compartir un ratito aquí. Sí, yo fui donante, doné como no sé cuántas veces, pero no volví a donar porque me ha dado dengue. Me dijeron que no, yo vine a dar sangre, me dijeron que no, que después de eso no daba uno sangre, y ellos no sé. Si usted quiere hacerse un donante altruista, puede acercarse al banco de sangre que se ubica en el Hospital Escalante Pladilla. Ahí le brindarán a usted todos los detalles, los requisitos que usted tiene que cumplir para acercarse y dar vida a quienes también lo necesitan. Gracias.